Vamos Qué asco Tu cachai, más o menos Guilty es que... Por lo que he visto en torneo no? Mira, la gracia de acá con Potenkin es que es un mono ultra low que pega harto Pero el problema es que nunca alcanza a pegar Jejejejeje No pasaba a monos malos A gran sicario, jugué puros monos malos No, pero igual pega a su trozo Pega y un buen agarre y listo Jugar Backdown, muy invencible Si, el del Potenkin tiene buena invencibilidad O el del Tagger La voy a ir ultra lenta pero todo ese rato es invencible Vamo' me va, tío Qué mala Vamo' estos cabros son buenos Blackheart es el cual jugaban en los... En los torneos de Guilty Qué hacíamos? Ahí con el vengador también Qué enojan el diane, güey, nadie le he ganado ¿Quién? Memes Ah Ahí está en medio de lo que está ahí diciendo que usted quiere salir con algo así No, no amiguito Yo no ando en esa parada No, no amiguito, yo no ando en esa parada Me tiré Qué no es chica Ah, no, cacho Jejeje Amiguito Verdad que tú no te... Te cambia, güey Me gusta verlo pero nunca lo... Me gusta jugarlo Yo encuentro bueno el juego Pero ya pasó su época, güey Este ahí? El... No, eso de los monos que se basean en el Terlewey, ¿no? No, eso de los monos que se basean en el Terlewey, ¿no? Ya es simple No me gusta, no me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¡Gracias! No te caché, Sauk, ¿A qué te referí? ¿Dónde va a llegar al Void el Minato? Buena pregunta Minato llega en el Black Fighter Desde que tenía su inicio Y jamás he escuchado su voz Y siempre anda atento Ah, ya te cacho Sí, ahí entendí También es medio picado a Jabotelli Oh, a Minato casi la hace Le faltó la na Buena spoiler ¿Qué digo? El combo plateado es como el combo azul me imagino Sí, es lo mismo El combo azul es como el combo plateado ¡Súmen, ven, ven! ¡Súmen, ven, ven! ¡Súmen, ven! Character Select ¿Sabéis que el formato que tiene los lobbies del Guilty? Otra cosa que es buena es el tema de que tiene varias máquinas Eso de que pudí jugar varias peleas simultáneas Super bueno No, hoy día no hay vacas po, la otra semana tenemos torneo AnderNight ¿Tiene alguna historia el Guilty de la vaca o es porque es meme no? Es meme nomás, lo que usas en el Discord de AnderNight Me pidieron colocar el GIF, dije ya ¿Estáis trabajando ahora Godlight que te pasó? ¿Está tarde? ¿A las 10? ¿Esto no puede ser? ¿Esto no puede ser? Ah, que mala Ánimo viejo La verdad te voy a trabajar hasta las 10 ¿Puede si? Si ¿Por qué tanta crueldad compañero? Creo que no le hago nada Asombrado Gente, broma y broma Ahí ya voy a decir lo que viene Ah, buena Por último se pierde las mochas Ahí va a andar jugando un rato Buildy Answer Answer Que bueno, si que es cuático Puro hueón en este juego ¿Dónde está la waifu? Ah, pero No vida hay mucho El Chalo juega con waifu Pero no le funciona el juego bien Quiere ser que se le pega Oh, me hizo bolsa con combo grima encima ¿Cómo te recuperas ahí en este juego? ¿Manteniendo? Si ¿O machiando? Si, ¿podeis mantener? No me equivoco A menos que Moria Fique fallando Oh, a la vez Buena No me equivoco No me equivoco No me equivoco Si, si Yo soy malena Este juego Hay un potenkin bueno Hay dos potenkin buenos acá Me equivoco El Vengador Y Yonhu ¿Y Yonhu jugaste? Si Y es bueno Es que tú Cachai que el loco Tiene El loco juega Juega galeta Pues así igual se maneja Ahí el tema con potenkin Es que igual pega harto Pero la única forma Que tú podíais Como ganar el nivel alto Con el mono Es haciendo loops Me va Me vapearon Paso de salirme Sigo si En la Evo Le fue reyema Encima Y el loco Cacha Va poquito hacia Yonhu Ah Yonhu juega hasta dormido Pero está bien Si Si puede Por qué no Si El que puede Puede Pasta Nendero En este juego ¿Vamos a jugar Nendero de Quinti? No tengo No tengo Idea No, no El 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 No, el Skitter Se refiere Al A cómo se llama Si es que Jugar a otro loco El NetNep Lo debe Conocer Mema Bueno para el meme Como mi compañero Acabo No, yo no Ya es que Ya es que Es que Es que Es que Loco Tú De tres De tres cosas Que si Una Un meme Dime que No Y la otra Son videos También O el triángulo A ver Vamos Machando Super Pero es una grada Un delfín de mierda que onda Así que ahí tiene su reputación Minato de los torneos que hacíamos de Guilty De que el loco te podía machar el super en un momento super random, la cuestión pegaba Pero lo que importa es que si le funcionaba o no Si, le funcionaba de repente, eso es lo chistoso Es que el super de esta monada tira la terrible ballena en la pantalla o cubre caleta de espacio Entonces como va avanzando, de repente pegado Minato sabe jugar Si, se lo sabe Minato Oh, manso, grosal A ver, no están los videos del triángulo A la final de verdad, borraron la página, lo bueno ¿Cuál página? Pensé que la bró Una página que subía videos del triángulo ¿La borraron? Si, la borraron Puede ser Yo pensé que era hueveo, pero de verdad lo hicieron Esa más Esa más A ver Oh, la vaquita ahí vive nomás No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Claro, el Blackheart probablemente se le fue botón o algo así Yo creo que se le fue botón Pero no se le fue botón o algo así Ya, sí Y ya Que mierda malo Me comí el super al tiro Así no se puede A ver, voy a ver eso Oye, pero quita una caga Si, eso si Si Buena Insane reaction Pedrick reaction La vaca La vaca del futuro Aparte que ha cambiado de la vaca con combia No Ah, ya te cacho Me maté Uy, me la comí Si Me falta a mí saberme combos después de cancelar No, no Debe tener combos Igual que napa No, no, pero aquí Tu podi El potenkin tiene unos combos que son Piden harta mano Son los loops Ahí donde pega mucho daño El problema es que son Porque son difíciles Pero si tu sois chicken Entonces combo, tu sois bueno Algo cachai No diga eso ¿Para que miente? Usted sabe que yo no hago combos Si, es que lo que pasa es que El loop de Potenkin pide saber acto al tema de manejar carga y cuestiones así Y yo para eso no pasa nada Si Ya tu Solacio El fuerte y nada más Si, nada más Media U para adelante y combo, nada más Hasta ahí llegué yo Nada de neutra Nada de combo, nada de setup Ni La más óptima Chao No, nada Yo pego y pego No, nada de nuevo ¿Cuáles son los monos motar en este juego? No Eh... La verdad en esta versión no estoy seguro porque hubo un parche Donde nerfearon a alguno Yo en verdad Bueno Johnny Si en verdad es Johnny Johnny es el motar acá Ah, me he pillado Danger Time No tengo idea de que pasó en la pantalla El Danger Time, la mecánica que más odio este juego ¿Y qué hace? Eh... Chocáis con el otro Y lo que pasa es que cuando ocurra eso Por una cantidad específica de segundos Eh... Todos los botones que tengáis Tienen una cantidad Eh... Como exagerada de hitstun Y... Pegáis más Y todas esas cuestiones Entonces puedes hacer combos que no debería hacer ¿Por qué onda? Pegáis un golpe y el loco sale flotando Por un buen rato Por hacer esto un ejemplo Que raro Que raro No sé, cuática la mecánica Si... Oh... Es como que fueran puros Clash counter una wea así Si... Algo así Básicamente es lo mismo ¿Cuál era el fatal en el bebé? ¿Se acuerda que lo hacía... Volar? No, no... Yo no... Ahí no cacho Los dos fatal del... No me acuerdo que de repente pegáis Como un tipo de counter Pero salía fatal counter Y los buenos salian como... Y rebotaban Dime cabros como... Te invito, mándame tu video de Steam para agregarte y te mando invitación O agregame en Steam, que es Salasio Voy a agregar este temita de demostrar nuestro icono en el stream Y el tema de Answerless, que hora de bueno, me gusta Ahí me gusta ese y el de.. el de Viking también les quedo bueno Y es bueno en verdad, en generar la música del GST es bacán Tiene una queja por ese lado Yo si tengo una queja ¿Qué pasó? ¿Esto no tiene Despacito? Ah, Despacito Rock Remix, faltó esa Igual tenéis razón amigo, dejó su Está en todo el hecho de bañarme por decir esa wey Está claro Ahí Ahí Gracias por ver el video. Oh, sorry. Detalle técnico. Igual voy a tener que agregar esa cuestión, pero... Tenerlo listo. ¿Tení dos partidas? ¿Tení dos partidas? Ah, tengo dos. Tengo una con el juego andando. Y ahora tiene todas las cosas. Polo ese, el chat. La cuestión del audio. Qué streamer, eh. Ah, qué cachispo. No está listo. ahí el piñero todavía estoy esperando que me mande su... la salita de steam para poder invitarlo a la salita no estoy gordeado, mira este juego ¿te acordó? si no, porque este es un juego honesto mira la huella asquerosa mira la huella asquerosa si mal Sipu, para agregarte, déjame ver si te puedo pillar ahí lo ideal es que mandes para la otra que me demandes el link de tu perfil para meterme y agregarte al tiro pero te voy a buscar ojalá no hayan como 10.000 piñeros no creo hay uno solo listo ya lo invité le agregué, ahora lo puedo invitar cuando me acepte caer ahí caer ahí que ahí está ahí ahí Sipu no que e en Ahí te dejé el invite compa, para que venga nomás, venga a la salita, pero mira a Minato, aquí no, mira cuánto power ahí, todo leído, si mira, uy el loco le pone, baitido del burst, todo calculado, ah me toca, nice, vamos a ver que tal me va, ah que buena 5 frames, hola, ¿quién llegó? me viene a mi, buena wey, ¿qué usé? nada, estaba arreglando una weyá que mi hermano abrió el fornite y me dejó la zorra, andaba super lento el PC, fornite omegalul, ¿te lo dejó pasado niño rata? si wey, lo pasaba rata, oye si hay que Salasio después de la configuración que le pegué a Steam, no me funciona igual wey, no me pesca wey, que rara la wey, raro debería tomarte ahí, por lo menos ya ahí debería dejarte por lo menos dejar configurar el pad que hay, si po, no si, si me deja pero, pero onda como, por ejemplo si la arranco desde la, desde el modo como escritorio por así decirlo, eh, no, no me pesca como los controles, como que no reconoce el control, no sé si es por la versión del control o algo así, no sé, no cancho, si es por la versión autónoma de gato, es lo correcto, medias efe is usate delay calmado un segundo... esta llamándose me vamos a monte abajo nooo El fin hasta el fin, loco Vamos a practicarlo, ya que no hay nada mejor que hacer ¿Qué hay que hacer? Practicar un poquito el BBTAC Te andas laggeando para no jugar conmigo, loco, yo te caché Nada, tiraste cables para no jugar Loco, yo quiero jugar, yo sé el que más interesado es jugar de los dos Yo quiero mejorar Yo igual, que pasa Oh, la vendí No sé, que va mi conexión ese día, me da palo ahí Oh, me la hice A ver, cuál es el menor que tiene una HP en esta, güeya Gordeado, pues, güeya Qué mapa ya, pero Ahí te va que eso, a ver Ahí, ahí Ahí, ahí Aló Aló Hola Yo Oye, pero métete al EVOL Por favor Tranquilo Tranquilovsky Te está actualizando Pero métete al EVOL Oye, pero métete Este es Salasio Salasio, por qué tan... Salasio, por qué tan... Salasio ¿Qué? El EVOL, el EVOL no es una adicción Ah, ya El EVOL Porque... Después, después ¿Por qué lo vamos a cambiar? Ya no vamos a poder jugar, pues Así que con nosotros Va como el hoyo La conexión Basta, el peludo No sé, yo he escuchado por ahí Que... Salasio tiene problemas Con todo Con la conexión Siempre la culpa de uno Qué raro Pero si un tema de puerto Pero se supone que los PCs Tienen dos puertos O tienen más de uno What? ¿Qué? Ya vos, pero los que han conectado A la red Son millones, no creo Si al final es eso, ¿no? No nos referimos a un puerto físico Puerto lógico No, 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 por eso Por eso Si, pues Los puertos como del... Del costeo Todas esas mierdas Si Eso mismo Ya vos Pero... Pero los que van como Estipulados para... La conexión Vaya, de todo lo relacionado Todo lo relacionado A puertos de Steam Yo al menos los tengo abiertos Ok? Ah, ya Ya, pero tiene que ir un agua Con Steam No con el sistema operativo en sí No, pues Es un tema de la red Tienes que abrir ciertos puertos Para comunicarte con la red No, no Ay yad Ay yad Ahí sí con el correo Armado, vengo al tiro Claro, creo que si vamos a tener que probar 0 tier yo cacho cuando muera y vuelve Y efectivamente es por puerto, pero depende del netcode que tenga el juego, hay de generar como la mayoría de los juegos pasen, usan el netcode de Steam no más, en el sentido de que usan ese matchmaking, tenis que abrir esos puertos, por ejemplo el TRF5 hace una cuestión aparte, así que tenis que abrir otros puertos Yo la verdad a mí me gustaría saber el secreto de por qué algunas personas con las que yo no puedo conectar bien por defecto, aunque tenga todos los puertos habilitados Pero bueno, son cosas de... Meta, vaya Meta, R es lo mejor que hay, territa Igual le he considerado cambiar a Movistar por la cuestión de la red con Fibra Pero ahí hay que ver si tienen disponibilidad acá No confío en esa hueá de la Fibra No le llevas ahí fe Si los buenos no saben ni implementarla, no hay caso Pues esa hueá te queda con la de BTR Si, tambien En todo eso la verdad con BTR no tengo ni un drama Al final el único drama que tengo es porque en algunos juegos pasa esa cuestión de lo que te digo Al mío con BTR Al mío con BTR Eso pero bolsa A ver, esto no funciona, pero tampoco... A ver, esto no funciona, pero tampoco... Estábio Si, 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 acepte Estaba Cuidado Que El De deployment El Un El 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 Acta ¿Qué pasa? Sí Bueno, me disto Estoy en eso Que había ido a hablar conmigo Estar por supuesto Boi Lo malo Estos locos son muy high level Oh que buena Son dioses estos cabros Ya, y uno macheando nomás A ver, online ¿Tenís al armado Salasio God? Sí, estamos listos, está lista Ya, dale, déjame bajarle un poco el bolón en el fuego y quitamos Quédalo Vamos a ganar la salita Oh, lo puedo convertir de ahí Vamos a ganar la salita Vamos a ganar la salita Vamos a ganar la salita Acá estamos Cachando ¿Es para el Guilty o no? ¿Ah? ¿Sabes jugar al Guilty? No O sea, algo Pero juego con un puro personaje Y no hago grandes cosas para lo que es capaz del personaje Claro Pero me gusta bastante Podría... Espera entonces que... Sonica, ¿algo cachas? Sí, igual sí Viene ahí Viene ahí Viene ahí Ya Oye, igual... No te pillo A ver, te invito Dale Oh man Si en verdad tenis que hacer clic derecho en mi nombre en Steam y poner unirse Ok Hay que alisterle No te entra la primera visada y te invito de nuevo No, ahí sí, ya A ver Ya No te pillo Yo es que alisterle Yo es que alisterle Yo no te pillo Tu pillo Yo me illimita Tu pillo Y yo me illimita He llimita Yo me illimita Y yo me illimita Bueno, yo me illimita Fue un pega ahí el amigo Gatlight ¿Qué? Calmo Sol contra Mai No, Mei Me confundo como se pronuncian Pero es que es con Y Chepo, por eso Pero no sé, tengo como el error de que lo digo igual mal No sé si por costumbre Yo voy por la otra Mai La Trap Vale, esa La del Blast La del Blast No hay personaje mojero, ¿cierto? Tres Tres No, pero que sean mujeres, mujeres Ya estoy chato esa parte de que no, que tiene un guerrero dentro del cuerpo Y bueno Ah no, ahí está Hay varias formas Son caletas La única que no cuenta sería Mai, creo Mi compadre Skister está delirando ya El resfriado La Platinum Ah, pero está Nine, Makoto, Laichi, Sanami Bueno, y Sanami es una muñeca, pero... O un muñeco Muñeca así está en carajo No, una Doll Dejamos Dejamos las... Ah, ¿es juega con Answer? Puleo bacán Oh, what? Pero todo sube rápido, ¿por qué? No se puede 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 Serio No se puede No se puede No se puede Supongo a jugar ahí Johnny Miss Si De ahí viene El corte por pal que tiene así En el Neutral se llama Miss fighting Se sigue corredando Se aguantaba Se escucha super alto Pero bájale como Si, es que le había bajado galetas y lo dejé como en 30 Fue suficiente parece No, pero en la cuestión del window Déjalo como en 3 Si El Skitter ahí Si no es BB Tag O Killer no cacha La historia del Blackboard palpico Too much Igual es Bellica la wey Demasiado olores La verdad La verdad cualquier serie Que intento jugar block como de viaje en el tiempo Y realidad alterna Es complicado seguirla Si Bueno en todo caso la historia del Guilty Yo tampoco la cacha Nunca he jugado al modo historia de este juego El Guilty es como básicamente Existen como los Como decirlo Mutantes que se les llaman Gear Como Guilty Gear Y Como que lo pueden Fue como una Como decirlo Como una etnia cachai Que empezó a tener peso Hasta que se reveló una Y hizo como una guerra Una guerra de los cruzados cachai Y Sol Bad Guys Es como el primer Gear Fue como el prototipo de las weas Y bueno el antagonista Eh Que le dicen Dead Man Eh Supuestamente Ocupó a Aria Para crear a Jazz Que fue como el Gear definitivo Y eso se trata como los primeros Que el Gear Después aparece Hino Creo Eh Puta la Mental Overture Que es como ese Como Como un Samurai Warriors Cachai? Osea no, no un Samurai Warriors Estos que son como de Sengoku Basara? Ya No se como se llama ese estilo Pero tiene un nombre Como que Matai varios NPC Y despues sale un jefe En cierta área Si te cacho El un Ah El Gear te se que era como Si El que era de No me acuerdo para que Consola era Pero era Se llama Overture Ah ya El que es como Dynasty Warrior Si Si Los Musou Así se llaman Musou Esa es el estilo Ejemplo de Musou El Cerbo El El juego de Zelda Que salio Que Quiere matar Puro Alcleta Si Claro Si Ah pero los cabros no están en Evolve No Los cabros son mas choros Juegan así nomas Bueno eso es lo que tiene el trending de este juego Que puede jugar con Delay Fuego Osea igual es que es como en otro level igual Si No pero los cabros Los cabros anda bien No hay problema El Combinato de repente se laguea pero es porque de repente se le da lag al loco Hola otra semana esterlecor Voy a hacer un mega evento al fin de esta nación O voy a dormir No Descantar No creo que a mucho Voy a Voy a jugar Omen of Zorro el viernes Y el sábado va a haber torneo under night Por lo menos para fighter y eso Si Ah ya Es el El Omen of Zorro Es de developer chileno por cierto Si El juego chileno Si no fuera chileno ni siquiera lo compro Ah ya 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 ¿Cuál es su opinión referente a eso tío de Skister? Ay caca Voy a darle la chance para que no me digan haters Está bien Porque uno si le va a tirar caca a un juego tiene que jugarlo y saber como funciona Si Si ¿O no? ¿O no Skister? No Tiene la correr ¿O no que cuesta un juego de triple A o es una jugada que se ve como los legos? Legos si Como los legos Parece que se ve a rascar el juego notablemente y ahora para que hablar de la animacion? no, pero hay que darle una parte mira yo creo que hay que verlo de esta forma, si tienes la chance de poder probarlo, hay que darle una chance ahora si no se puede, no se puede, nomas pues fue ok, pero cuéntame la verdad Zaran, cuánto te paso a Max Playstation para probar eso no, pero a ver, yo dije, yo he dicho de momento que es el mejor juego del mundo, eso lo voy a decir el viernes esta en el script aaaaaah jajaja el mejor juego del mundo esta en el guion eso uff Chunkin Chunkin Tengo a Sin de voice announcer Pero que era Yoni Y no me ha salido weon Chunkin Me gusta el... Chunkin Chunkin Le agarro Oh se paro con súper... ¿Ninato? No el Blackheart De buena techa Nunca falla Oh que buena Bueno eso es una de las cosas que tiene Raven, el air-dash te pega Si, va digo What? En serio? Y los predictiles que tiene igual suenean mucho, uno te hace lento y el otro te deja marcando ocupado cuando te paras ahí La presión Intenta el grab que es un anti-air, wey. Si, es que si es el super si, es la idea. Tengo que juntar barras. No, el normal, el que pega como... Ese se va a ganar mucho. Pero no va a alcanzar a pegar en algunos casos, cacho. Aquí llegué yo. Uff. Ya. Oh. Oh, no se creó. Hubiera, hubiera llegado al piso y se agarre. Oh, no he practicado nada. A la vida. Dale. Acá estamos por la buena onda. Ahí es cierto que me hubiera gustado aprender a jugar con otro personaje en este juego. ¿Puém각? ¡No! Oh, amigado. Saltación. Fíjese eso, Figo. el otro loco si son los mejores amigos ustedes si están siempre juntos demonios dude me la hizo ese raven la verdad es que jugar como guilty blast lo igual es súper diferente siento que en este juego las cosas son como mucho más rápidas prefiero como el input delay que tienen no sé cómo explicarlo la verdad como dirían los caros los caros nacimos que lleguen con el chelo el barba y hablan igual si hablan igual pero la misma persona si son los mirror con los mismos personajes oh eso me hizo me iba a ser delfín papá oh hay tía le ganó alto 8 no minato algo acá chaval no no cualquier hue en este juego pero encima mate tiene el mejor tema al menos personalmente el que aún me gusta es ir bueno en serio blue water blue sky ahí el tema que aún me gusta de este juego es el tema de la esta mina que nunca me acuerdo como se llama pero como es color de pelo color de pelo la mina esta que se casó con kai ah Dizzy esa Dizzy bueno ese personaje igual es cuático si oh ese combo gris es el mágico para minato a mi me gusta el nuevo tema Dizzy yo lo encuentro bueno es bueno no si es buenísimo a mi también me gusta la intro es super buena también me gusta lo que representa como el personaje super bien bueno eso fue uno de mis acercamientos la verdad como el blast o el guilt primero fue como la música los temas me gustó como ese concepto de los juegos de pelea que cada persona que tenga como su tema que dura se po 4 minutos tiene buenos temas a sobre este loco del del chihuatari si po bueno también hay otros que es bien bueno que de art system que es como un contra no se si lo cachai ese mismo día el hardcops los grises claro ese juego era muy bueno yo le saque casi todos los logros me faltó como uno mira yo yo lo que he hecho por el host pero sabes que nunca he tenido la oportunidad de jugarlo no es super bueno tal vez uno te puede emularlo en el PC o intentar hacerla para el PC si 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 tenis buen tarro el emulador de play 3 te lo corre bueno si yo lo tengo acá en el PC ¿legal? si en el emulador tengo ese y el aquapasa ahi tengo el persona también acá el ultimax si oye y eso como lo haces para jugar con dos player o onda los DLC y todo eso te viene todo igual ah tenis que descargar las cosas vos si tenis que descargar la ISO y la OVA y los ya ya ¿me podrí pasar igual de donde lo bajaste? o ya no existe eso pasa mucho igual quiero tener el ultimax el PC la verdad la verdad la verdad el link de donde lo bajé no tengo y dan trago pero tendría que ver si lo pillo oye y si vos minato en la terrile brígido motivado si a ver voy a sacar algo a tomarme yo se la se la se saltacio jajaja no empezabas conmigo ¿a que me dicen saltacio loco? eso es bullying no sé yo caché esa wea después de de jugar con el o sea o se me fue justo el nombre no querí decir quien fue loco no el el main taker el SATA el SATA ese el SATA el genio SATA cuando hubo esa rebeldidad salacio versus SATA y esta wea igual estaría muy buena igual igual eso es bullying eso es bullying ah ¿porque? cyberbullying ya jajajaja ¿pero él juega 3Fighters con él o no? poco es que el SATA no juega mucho 3Fighters ¿y en que le aplicamos a ese wea? ¿hablaslo? si ah ¿blastblue y marvel? ¿pero tú lo habías cachado de otros juegos? ¿o no? si por cierto lo cachaba de ese tiempo jugábamos teníamos jugábamos de repente en el Xbox Live ¿esa cuestión? ¿en el cual perdón? en el Xbox Live cuando teníamos 360 ah pero pero ¿quién juego jugaban a esos juegos de pelea? de blastblue y marvel 3 si no me equivoco no sé si jugábamos en Street Fighter 4 creo que sí pero un poco igual entretenido el ultimate 3 o sea es bueno es que es bueno y a la vez roto sí no pero según yo es es súper genial el crossover que hay con muchos personajes es bonito ese juego es bonito es más larga es bacal el infinite debería haber sido así en ese estilo visual porque según yo la vendieron pero por el roster más que nada por eso también pero es que el juego se ve feo esa es la cuestión la verdad es que si el estilo hubiera sido de la misma onda del marvel 3 es que es como de tinta como de los cómics yo creo que hubiera pegado más pero lo que hicieron es que mira imagínate la gráfica del marvel 3 y sacale la tinta mira como se ve el juego opaco se ve fea la wea si podría ser el tema el estilo el estilo da para que para agregar tinta a la cuestión por líneas negras que hagan que el juego los monos resalten más sigo el contraste sigo el scooter se fue ahí no cacho parece que sí que vale el lobo está bien si el scooter está enfermo si pues estaba para el gato vale en un rato tengo que ir a la esconde igual me obligé si 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 no así como wiko no así como wiko no la verdad es un amigo que me dijo oye no quería venir para mi casa más rápido no te dijo perrits no no de hecho el loco vive como es la única pobla que la esconde piccolits en boladas salen no soy malo para el piccol esa agua como que me hace mal así oye ahí te dijo oye perro perroski perroski tranquiloski son caras de nuevo no hayan fijado si bueno buena sala como les decía el skister es bonito esto de las salas del guilty están bien hechas la idea de los monitos acá funciona bien la idea del monito chico ahí se va caminando es buena acá porque tenes todo al lado pero después cuando quisieron expandir a eso con el tema del dragon mori y el bb tag ahí como que no quedó tan bueno porque era de mucho espacio es verdad pero es un nuevo guilty boy lo que se viene ahora va a ser lo del el nuevo crossover que va a tener el bb tag y después de eso yo creo que van a empezar a sacar más cosas y cuál crees que sea el nuevo la nueva franquicia no sé cuál será pero yo quiero que sea zenra ya si? si? te gusta zenra? ya no la he visto ni tampoco juegan los juegos me gustan los juegos son buenos son de ese género que ya estábamos hablando bueno si si ahí están si ahí están si están ahí están todos en steam o sea todos los relevantes son de ese género que te dije los musou los musou claro si algo había cachado bueno también dicen que puede ser neptunia digo también pero no sé si es neptunia o algo bacán son bonitos los personajes si a mí me gusta más que nada la temática como el trasfondo que tiene el joven si como que esté basado en consola así darle personalidad igual lo encuentro como súper creativo así la verdad ahí habrá que ver qué tal yo personalmente me gustaría que pusiera personaje del Nier Automata también estaría bueno no jugaste? si pero no lo termine porque en verdad no lo hay terminado no lo que pasa es que lo jugué un poquito pero no era mi no era de mi casa cachai era un amigo ah ya entonces ahí como que lo jugué nada más digo si lo he lo que pasa es que tengo tanta va que jugar que no no quiero agregar nada más cosas uno más a la lista como que ya te lo digo cachai prefiero avanzar en los que tengo ya de ahí cuando tenga ya más avanzado empezar a probar otras cosas no entiendo no entiendo oh me invité el cable nooo no way porfa dame un segundo me cante eh no 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 diez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Buena! ¡Oh! ¡Oh! ¿Podría haber seguido luego? ¡Oh! ¡Sí! Ok, Andy. Y A-C. ¡Jajaja! ¡Qué buena, amigos! ¡Ya voy! ¡Esperame un poco! ¡Oh! ¡Real! ¡Jajaja! ¡El amigo escudito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Juega bien el Ansem! ¡Venga, tiro! ¡Venga, tiro! ¡Dale! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa es como la gracia de Raven. Tiene buen rango. Aparte se tiene un... igual tiene una movilidad relativamente buena por el dash que tiene. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vamos a dejar que jueguen una más Es javizado que se va a cerrar la salita Vale viejo, aunque en verdad vamos a cerrar el stream ya Esta es la última pelea Si ya estabamos cerradando, fueron buenas muchas y todo entretenido Ahí ya la otra semana vamos a hacer otro lobby Pero vamos a hacer de Omen of Soul para probar el juego y todo eso ¡Gracias! es taylor Ejeje, lo es monito, ya estamos, vale, vale cabros, por las mochas.